Tu buen vecino, el hombre araña Si te dijera todo lo que siento, sería un tesoro pirata descubierto Yo no puedo darte una perla, pero si seré tu nena Déjame escribirte el diario de una pasión, como en el Titanic llena de emoción Por ti baby, pierdo la cabeza, que hasta hablo con la naturaleza Me tienes colgado como en Spiderman, eres la Kriptonita como en Superman Yo no necesito de los vengadores para llenarte el mundo con pasiones Me tienes colgado como en Spiderman, eres la Kriptonita de mi Superman Como Pussyman, de felices para siempre, no existe el miedo al presumirte con la gente Voy a cruzar el mundo por tu estrella, ese será nuestro viaje en las estrellas Tú me llevas de vuelta al futuro, y me haces dejar el lado oscuro Déjame escribirte el diario de una pasión, como en el Titanic llena de emoción Por ti baby, pierdo la cabeza, que hasta hablo con la naturaleza Me tienes colgado como en Spiderman, eres la Kriptonita como en Superman Yo no necesito de los vengadores para llenarte el mundo con pasiones Me tienes colgado como en Spiderman, eres la Kriptonita como en Superman Como Pussyman, de felices para siempre, no existe el miedo al presumirte con la gente Sí Ok 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 Soy super natural, nadie me puede ganar Le quité el escudo al cap Soy tu amigo y vecino, soy Spiderman